1, 2, 1, 2, 3 Habrá una vez, habrá una vez, una historia al revés, al revés Habrá una vez, habrá una vez, esta historia comienza otra vez Las historias me emocionan aunque sea la llorona, no la alejas para compartir Las ranas y princesas en los cuentos son hermanas Todo lo contamos para ti Habrá una vez, habrá una vez, una historia al revés, al revés Habrá una vez, habrá una vez, esta historia comienza otra vez Para comodidad del espectador, este video será traducido del idioma pingüino al idioma español Por su comprensión, muchas gracias Buenos días, público de Habrá una vez Yo soy el pingüino 3.1416 Y quiero darles la bienvenida al especial de año nuevo De Habrá una vez Un colectivo que disfruta hacer muchos cuentos para ustedes No sé si me recordarán, pero yo participé en una de esas historias Primero me perdí Posteriormente me encontraron Así es, y si tú quieres conocer esa historia Te invito a visitar todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Tik Tok, etc. Youtube Ahí podrás encontrar este y mucha variedad de cuentos Creados por todas nuestras participantes También quiero que veas este árbol Este es parte de mis travesías que he realizado a lo largo de mis viajes Espero que disfruten un feliz año en compañía de toda su familia Sus amigos, sus hermanos, hermanitos, hermanitas, etc. Por mi parte, me despido No sin antes Recordarles que este año será increíble y próspero para todos Muchas gracias y buenos días Comenzamos Hola, mi nombre es Maringolecita del colectivo Habrá una vez Y hoy les voy a contar la adaptación del cuento de El ratón Cicerón se esfuerza Versión año nuevo Estaba toda la familia del ratoncito Cicerón Preparándose para la gran festividad de año nuevo Estaban preparando la comida Estaban poniendo las mesas Ya estaba todo adornado con el arbolito de navidad El ponche, las uvas Ya estaba todo listo Pero de repente su mamá al cocinar Se dio cuenta que faltaba el ingrediente que más le encanta a todos los ratoncitos El queso Su mamá le habló a Cicerón 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 llegó corriendo y le dijo Sí, ma Y dice Cicerón, necesito que vayas a la casa y traigas un poco de queso Sí, ma Y fue corriendo Cicerón a su casa Y cuando vio, no había queso ¿Ahora qué hago? ¡Ah! ¡Ya sé! Cicerón se fue a la cocina de la señora de la granca Entró a la cocina en silencio Y vio el queso Ya iba a agarrar un pedazo Cuando su mamá le dijo ¡Cicerón! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué te he dicho de robarle a la señora de la granca, Cicerón? ¡Ay, ma! Pero es que ya no hay queso en la casa Pues vas y haces tu propio queso, Cicerón Ya te he dicho varias veces que no se debe de robar ¡Ay, ma! Pero ya tengo hambre Ya van a llegar mis primos para celebrar el año nuevo No me va a dar tiempo ¿Cómo de que no? Ve rápido y apúrese Y pídale la leche a la vaca ¡Ah! Está bien, ma Cicerón fue con la vaca Y le dijo ¡Querida vaca! ¿Me podría dar tantita leche para hacer mi propio quesón? Y la vaca le dijo ¡Mmm! ¿Qué? ¿Que te traiga algo de comer para que me des la leche? ¡Pero estoy bien cansado! ¡Y ya tengo hambre! ¡Y ya quiero celebrar el año nuevo! ¡Está bien! ¡Está bien! Y Cicerón fue con el burro Y el burro tenía la comida para la vaca ¡Hola, burro! Me podías dar tantita comida para que me des la leche 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 para hacer mi propio quesón! Y el burrito le dijo ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡Que te traiga agua! ¡Ay, burro! ¡Pero estoy cansado! ¡Tengo mucha hambre! ¡Y ya quiero celebrar el año nuevo! ¡Está bien! Y Cicerón fue al pozo En el pozo había una arañita que es la que ayuda a que saquen el agua Y Cicerón le dijo ¡Hola, arañita! ¡Me podías dar tantita agua para que se la lleve al burro! Y el burro me dé algo de comer para que se lo dé a la vaca Y la vaca me dé el leche para que yo haga mi propio quesón Y la arañita le dijo ¡Claro que sí, querido Cicerón! Solamente ayúdame a llevar esta cubeta de agua a mi casa Y te doy toda el agua que quieras ¡Ay, arañita! ¡Pero es que estoy muy cansado! ¡Tengo mucha hambre! ¡Y ya quiero celebrar el año nuevo! ¡Está bien! Y el ratón Cicerón agarró la cubeta Le tembló todo Y con mucho esfuerzo Llevó la cubeta a la casa de la arañita La arañita le dio el agua ¡Muy bien! Y el ratón Cicerón le empezó a temblar otra vez todo Pero llegó con el burro ¡Y el burro le dio! ¡Muy bien! Algo de comer Agarró la comida Otra vez le tembló todo Se lo puso en su espaldita ¡Ay, ya me cansé! Dijo el ratón Cicerón Pero llegó con la vaca Y le dio la comida ¡Mmm! La vaca comió muy rico Y le dio mucha leche al ratón Cicerón Pero esto todavía no acababa Ahora tenía que hacer el queso ¡Ay! Estoy cansado Estoy cansado Y tengo hambre A ver Todos en casita Ayuden al ratón Cicerón A batir la leche Para que salga el queso A ver Todos Batan 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 Y de repente El ratón Cicerón Tengo hambre Estoy cansado Ya quiero celebrar el año nuevo ¡Quiero a ver! Cuando de repente Comenzó a oler algo muy rico ¿Qué es eso? ¡Mmm! Y de repente vio Que el queso ya se estaba haciendo ¡Este queso huele muy rico! Muy feliz el ratón Cicerón Se llevó el queso con su mamá ¡Ah! Su mamá muy feliz Y muy orgullosa De que él solito Logró hacer su propio queso Hizo una rica comida Para el año nuevo Ya todos estaban reunidos Todos los tíos Las tías Las primas Los primos La abuelita El abuelito Hasta los vecinos Llegaron Es más Hasta la vaca El burro Y la arañita Llegaron a la fiesta Del año nuevo Todos muy felices Comieron la riquísima comida Y todos felicitaron Al ratón Cicerón De que le salió ¡Mmm! Muy rico Ese queso Así el ratón Cicerón Se dio cuenta Que si se esforzaba Podría lograr Lo que él quisiera Espero que les haya gustado Mucho este cuento Y que celebren Con todos sus familiares Y con sus seres cercanos El año nuevo Cuídense mucho Y nos vemos pronto ¡Adiós! Hola Yo soy Vicky E El día de hoy Para celebrar Este gran especial De fin de año Te quiero presentar Uno de mis libros favoritos 365 historias ¿Qué hace tan especial Este libro? Bueno Es que Este libro Contiene 365 historias Como su nombre lo indica Para celebrar Cada día De tus semanas De todo el año Así es Y por eso Yo elegí Compartirte Una historia En un momento Y otra historia En otro momento Que irás viendo A lo largo De este programa La primera Es Bueno La de El 31 de diciembre Porque estamos Celebrando Este especial Un poquito antes De año nuevo Y es El baile De San Silvestre Hoy Hay gran agitación En el salón De fiestas del pueblo Como cada año El baile De San Silvestre Se celebrará Ahí Todos los lugareños Se alegran De participar Mas este año El alcalde Encargó La decoración Del salón A las niñas Del pueblo Quienes aceptaron Con mucho gusto Esta tarea Tan importante Antonio Que es un niño Muy organizado Fue nombrado El responsable De la operación Con él Cada niño Sabe exactamente Lo que debe hacer El equipo De Susana Se ocupa De las guirnaldas Que deben colgar En las paredes ¿Qué hará falta ahora? Las más pequeñas Se han encargado De comprar Las narices De cartón Serpentinas Sombreros De todas clases Y otras fantasías La noche De fin de año Los lugareños Descubren La bonita decoración Guau Magnífico Comenta el carnicero Soberbio Exclama la panadera Mis felicitaciones Dice la maestra Que empiece la fiesta Grita el cantinero Depositando una botella De sidra En cada mesa Brindemos todos Por desear Un feliz año nuevo Y si quieres conocer La historia De el primero de enero Quédate para conocer Un poco más Adiós Ven a la casa De Don Porfirio Un rincón De gran tradición Culinaria En el centro histórico De nuestro pueblo mágico Aquí estamos listos Para recibirte Disfruta del agradable clima Una hermosa vista Y pásala Increíble No te quedes con el antojo Y deja consentirte Solo aquí En la casa De Don Porfirio Agua purificada La soberana Estamos comprometidos Con tu salud Y la salud De nuestros colaboradores Por lo cual Cumplimos con las reglas Estrictas de higiene Consúmelo local No hay origen Más puro Que el que viene De nuestra tierra Ni mejor forma De conectar Con la naturaleza Que bebiendo de ella Búscanos en nuestra matriz En la avenida Manuel Ávila Camacho Número 901 Colonia Álvaro Obregón Haz tu pedido Al 244-444-50093 Agua La Soberana Comprueba nuestra calidad En uniformes En uniformes Black Jacqueline Tenemos los mejores acabados Y telas de calidad Para tu comodidad Contamos con los uniformes De las escuelas Más reconocidas De la región Como Plutarco Elías Calles Lázaro Cárdenas Héroes 4 de Mayo Escuela Secundaria 104 E Ignacio Zaragoza Visítanos y conoce Nuestras promociones Y auténticos modelos También contamos Con el uniforme Del bachillerato Ignacio Ramírez A un excelente precio Búsquenos en la calle 3 Puniente Número 1107 Colonia Centro Para mayor información Llámenos al 244-119-7848 La jabonería Xochiluit Te ofrece una gran variedad De productos orgánicos Artesanales Para el cuidado de tu piel Extraídos de las hierbas Flores Raíces y semillas 100% naturales Que nacen en nuestra Atrisco de las flores Encuéntranos en nuestras Dos sucursales Cabrera El hogar de las plantas En el interior del vivero Xalpa Claco Y en Avenida Hidalgo Número 102 En el centro de Atrisco Psst, psst Ey, prepárate para hacer Crecer tu negocio Anúnciate con nosotros Tenemos un plan de publicidad Adecuado para ti Aumenta tus ventas Llega a más clientes Y obtén más ingresos Contáctanos Llama al 244-117-9405 O en nuestras redes sociales Solo aquí En Hechos del mismo En Hechos del mismo Hola, soy el Liz del colectivo de cuentos Habrá una vez Este cuento de Navidad Este cuento es un hermoso cuento de Navidad Una adaptación de la mejor Navidad De Chi Wang Chen Y es que en esas festividades Pues estamos todos tan emocionados Pero en la casa de la familia Oso Las cosas son muy distintas Y es que como papá Oso Muchas personas han tenido dificultades Porque como todos saben Este ha sido un año También difícil Pero eso no desanima a papá Él le sabe que puede tener una hermosa Navidad con sus hijos Aunque el dinero Pues ya no alcance tanto Mamá Oso Recibe peso sobre peso Y como toda buena ama de casa Sabe hacer rendir el dinero Bueno, comprando lo básico Pero así lo hace Así que deciden buscar la manera de hacer Que esta Navidad sea la mejor Con lo que tienen Pero que sea la mejor Así que mamá decide buscar Todos los calcetines que encuentre Porque siempre hay uno sin par Y empieza a hacer hermosos decorados Los hermanitos Oso Y hermanita Oso Empiezan a hacer realmente Todo lo que pudieron Con hojas de papel Y cositas que encontraron Hicieron una gran decoración para la ventana Para que papá Noel Supiera que ellos estaban ahí Papá Papá decidió ir a buscar A ver que encontraba en el bosque Y cuando iba caminando Porque pues iba triste ¡Oh! Encontró una hermosa rama Sí, con esto podemos hacer El árbol de Navidad ¡Otra ramita! Estaba juntando las ramitas Cuando de repente ¡Fuuu! El aire sopló tanto Que ¡Fuuu! Le quitó el sombrero de la cabeza Y por más que corrió Que corrió no alcanzó el sombrero ¡Chispas! Pero ya iba contento con sus ramitas Y también Fue al lago A pescar Un gran, gran pez Para la cena Cuando llegó Cuando llegó a la casa Empezaron a acomodar Las hermosas ramitas Mamá Con lo que había hecho Desde colación Empezaron también a decorarlo Y papá oso Agarró la harina Y empezó a espolvorearla Por todos lados Para que se viera La nieve En las ramitas Todo estaba Tan bonito ¡Ay! Sí, sí Me gusta Me gusta Decía Bebé osito Estaban tan contentos Que empezaron A estar más felices Y mamá Cocinó Ese rico Y exquisito pez Que le quedó Delicioso Así que empezaron a comer Y estaban muy contentos Sabían Que lo más importante Era agradecer Por todo lo que tenían Cuando terminaron Se despidieron ¡Adiós! Hasta mañana Y ya Bebé osito Estaba en su cama Y por más Que quería dormir Daba vueltas por aquí Daba vueltas por allá Y esto Y el otro Y no podía dormir ¡Papá! Papá Llegó Y ¡Papá! Cuéntame un cuenta De Papá Noel Por favor Bueno Pues como tú sabes En Navidad Llega Papá Noel En su gran Gran En el coche En el coche Y sus renos Y va a dejarle Regalos A todos los niños buenos Bueno Él sabe Que todos los niños Son buenos Pero a veces Pues a veces No logra Llevarle a todos Porque no le da tiempo Pero Él los quiere mucho ¡Sí papá! Yo lo sé Esta Navidad Nos va a traer Hermosos regalos Sí papá Vas a ver Que sí va a venir Santa Claus Sí mijito Está bien Duérmete mi vida Sueña Sueña bonito Y le dio Un gran beso Pero papá Se fue un poquito triste Al día siguiente Cuando despertaron ¡Regalos! ¡Regalos! ¡Vengan todos A ver los regalos! ¿Eh? Papá y mamá oso Se quedaron viendo ¿Qué pasó? El primero En llegar y abrir Su regalo Fue el hermano ¡Ah! ¡Miren! ¡Guau! No lo puedo creer ¡Es mi cometa! Esa cometa Que está volada Tan alto Y tan bonito Que se me quedó Atorada en el árbol Se había roto Pero miren Está como Nueva ¡Qué bonito! Mi hermanita oso Fue agarró su regalo ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Es mi hermosa sombrilla! ¡Ay! ¡Qué bonita! La había dejado Olvidada en el parque Pero aquí está ¡Ay! ¡Mi sombrilla! Mamá Agarró Una hermosa cajita La abrió ¡Ay! Y había un botón ¡Ay! Y era el botón Que le faltaba A su hermoso Vestido favorito Con mucho cuidado Lo agarró Como la gran joya Que es Y lo empezó A coser Ahora sí podía Ponerse a su vestido Favorito Y papá Cuando abrió Su regalo ¡Oh! No lo podía creer ¡Era su sombrero! ¡Por fin! Tenía nuevamente Su sombrero Todos estaban Muy contentos ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! El bebé osito Fue Y agarró Su regalo Lo abrió Y dijo ¡Miren todos! ¡Un hermoso guante De béisbol! ¡Eh! Dijo su hermanito Pero Pero Pues ese es tu El tuyo Tu guante El que tienes ahí guardado ¡Ah! Sí Pero velo Mira Está bien limpiecito Y está bien bonito Y me queda Súper bien ¡Ay! Todos estaban contentos Todos tenían Hermosos regalos ¡Ya ves papá! Te lo dije Papá Noel Iba a venir Papá y mamá Sabían que No había sido precisamente Y es que vieron Unas pequeñas huellas En el árbol de navidad Esas que se habían quedado Ahí en la harina Pues Habían unas pequeñas Pisaditas Sabían Que en esta ocasión Un Niños Noel Es quien los había venido A visitar Estaban tan contentos Porque se dieron cuenta Que la navidad Es Realmente Recibir Y dar Con el corazón No tanto los objetos Sino realmente Estar felices Y agradecidos Así que Se dieron un gran abrazo Y tuvieron La mejor navidad Espero que tú también Tengas Una hermosa navidad Grandes fiestas Y festejes Y sobre todo Agradezcas Todo lo que Se tiene Yo soy tu amiga Lilis Esta fue la adaptación De la mejor navidad De Chi Yuan Chen Sigue disfrutando Estas hermosas fiestas Adiós Hola nuevamente ¿Estás listo Para conocer La historia? Quiero creer Que dijiste Que sí A continuación Te vuelvo A presentar El libro De 365 historias Y te voy a compartir La historia Del primero de enero Para que estés Listo Para comenzar El año Lleno de historias Y de cuentos Te invito A que la compartas Con todos Los que conozcas Ahora sí La llegada Del año nuevo Esta es una carta De una pequeña Y dice ¡Qué noche! Celebramos el año nuevo En familia En casa Mamá había preparado Una deliciosa cena Y un postre Como para chuparse Los dedos Después de cenar Papá puso música Y lanzamos Serpentinas Cuando llegó La medianoche Mi padrino Encendió Luces de bengala Luego A tío Félix Se le ocurrió Llamar A todos los niños A escondidas Nos regaló Muérdago ¿Adivinas Lo que hicimos Con el muérdago? Entramos Sin hacer ruido Caminamos De puntitas Y les dimos El ramillete A mamá En muchas miradas Vi brillar lágrimas A mí me ardían Un poco los ojos Pero era seguramente Por el humo De las luces De bengala La fiesta continuó Hasta las Tres de la mañana Nos divertimos Como locos Pero me sentí Contenta Cuando me metí Debajo de las sábanas Y cerré los ojos Esta mañana Nos levantaremos Hasta las once Después de nuestro Aseo matinal Iremos a desear Un buen Y feliz año A nuestros familiares Y amigos Que no vinieron A casa anoche Pero mi mayor deseo Es que los hombres Dejen por fin De pensar En hacer la guerra ¡Feliz año a todos! Atentamente La pequeña Luisa Espero que hayas Disfrutado Esta cortita Pero muy importante Historia Que fue leída Especialmente Para ti Te deseo Un feliz año Lleno de muchas Cosas nuevas Y maravillosas Para ti Tu mamá Tu papá Y todos los Que te rodean Te recuerdo Mi nombre Yo soy Vicky E Adiós Hola ¿Cómo están? Yo soy Hola Lili Y estoy muy contenta De poder contar Con su presencia Este domingo Tan maravilloso Espero que hayan Pasado una Navidad espectacular Al lado de sus Familiares Y de sus Seres queridos Deseo Que su fin De año Sea igual De maravilloso Quiero desearles También Que este Próximo año Sea un año Lleno de bendiciones Para todos Nosotros Quiero agradecerles Infinitamente A todos ustedes Que nos ven Domingo a domingo Pues este programa Lo hacemos Con muchísimo cariño No solo Para los niños Para todas Las familias En general Agradecemos Su apoyo Y esperamos Poder contar Con él El próximo año Ha sido Un placer El poder contar Para ustedes Nuestras historias Estamos convencidos Que a través De la narración De las historias De los cuentos En particular La humanidad Va a crear Lazos espectaculares Y nosotros Con todos ustedes Pero ¿Qué les parece Si para no dejar Morir tan rápido De navidad Me dejan leerles Una historia Que yo estoy segura Que muchos de ustedes Ya conocen Sin embargo Es una historia Muy bonita Esta es la historia Del reno Rodolfo Era una noche Muy fría Y brillante En el bosque La noche En la que nació Un pequeño Bebé reno Al que sus padres Llamarían Rodolfo Rodolfo Nació con una curiosa Y peculiar Nariz Muy grande Roja Y brillante Su familia Lo quería mucho Y lo hacían sentir Muy especial Sin embargo A medida que Rodolfo crecía Poco a poco Dejaba de creerlo Porque los demás reno Se burlaban Siempre de él Diciéndole Que parecía Un payaso Y que tenía Una manzana Por nariz ¿Ya vieron? No manches Miren su nariz Tan grandota Ja, 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 ja Todos los renos Se reían Sin parar Rodolfo Se sentía Muy avergonzado Y cada día Se alejaba Más y más Del mundo Su familia Sentía Mucha pena Por él Pues siempre Estaba Muy deprimido Así que Decidieron Apoyarlo Cuando Rodolfo Le comunicó A sus padres Que quería Conocer el mundo Y alejarse De todos esos De todos esos Malos tratos Y burlas Así que Abandonó El pueblo Y empezó A vagar Sin rumbo Durante mucho Mucho tiempo Este año Se acercaba La Navidad Y Rodolfo Seguía solo Por su camino Pero una noche En que las estrellas Brillaban Más que nunca Era la noche Que todos Esperaban Pues Papá Noel Preparaba su trineo Como todos los años Sí Era la noche De Navidad Contaba Y alineaba A sus ocho Renos Que tiraban De su trineo Para llevar Para llevar Regalos A todos Los niños Del mundo Papá Noel Ya tenía Todo preparado Y Emprendió Su camino Sin embargo De repente Una enorme Y espesa Y espesa niebla Cubrió Toda la tierra Desorientado Y asustado Papá Noel Se preguntaba Cómo lograría Volar el trineo Si no conseguía Ver nada ¿Cómo encontraría Las chimeneas? ¿Dónde dejaría Los regalos? Estaba muy triste En medio De la nada Ninguno De sus renos Sabía Por dónde Seguir El camino Cuando A lo lejos Santa Claus Vio Una luz Roja Y brillante Y empezó A seguirla Con su trineo Con todos Sus renos No conseguía Saber De qué Se trataba Pero A medida Que se acercaba Se llevaría Una enorme Sorpresa Pues se trataba De un reno Con una nariz Enorme Brillante Y maravillosa Luz roja Si Se trataba De Rodolfo El reno Sorprendido Y feliz Papá Noel Le pidió A Rodolfo Que trinara También De su trineo El reno No podía Creérselo Pero aceptó Enseguida Y con su nariz Iluminaba Y guiaba A Santa Claus Por todas Las casas Del mundo Y así Fue Como él Consiguió Entregar Todos los Regalos En la noche De navidad Gracias al esfuerzo Y la colaboración De Rodolfo El reno Sin su nariz Roja Los niños Estarían Sin regalos Hasta el día De hoy El reno Se convirtió En el más Querido Y más Admirados Por todos Pues Rodolfo Además comprendió Que ser diferente Es también Muy bueno Pues la diferencia Es lo que nos hace Especial Esta es la historia De Rodolfo El reno Y es como yo Te la cuento Pero dime ¿Tú qué me cuentas? ¿Me cuentas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.